La crisis migratoria que presenta el país venezolano ha afectado a la ciudad de Valledupar. Valledupar es la ciudad receptora con el mayor número de ciudadanos procedentes de Venezuela, con 25 mil. Sin embargo, la cifra que entregó Migración Colombia podría aumentar con los colombianos que han abandonado voluntariamente el país vecino. Tenemos más de 1 millón 226 mil venezolanos que están viviendo en nuestro país. De esa cifra, aproximadamente el 3% se encuentra en el departamento del Cesar, es decir, unos 35 mil. Y de esos 35 mil, la mayor parte, 25 mil, se encuentran aquí, precisamente en Valledupar. Cristian Kruger, director general de Migración, resaltó además que de esta cifra, 15 mil migrantes venezolanos tienen el permiso especial PEP, que les permite que puedan tener un trabajo formal en el país. En el caso de Migración, venimos trabajando de la mano con nuestra Policía Nacional, con el Ejército, con el ICBF. La instrucción que se ha dado por parte del Gobierno Nacional es de flexibilización al fenómeno migratorio. Si bien es cierto que se han sacado varios mecanismos de flexibilización, como el permiso especial de permanencia, el PEP, la tarjeta de movilidad fronteriza, las visas que se vienen flexibilizando, también es cierto que la instrucción que se ha dado es, aquellos extranjeros venezolanos que vengan a incumplir la normatividad colombiana, que vengan a afectar nuestra tranquilidad y nuestra seguridad, pues se les debe aplicar la medida sancionatoria migratoria que corresponda. El gerente de frontera de Venezuela de la Presidencia de la República de Colombia, Felipe Muñoz, explicó que para atender la crisis de retornados colombianos, se abrió una registraduría especial en el barrio primero de mayo de Valledupar. Lo primero que se va a hacer con apoyo de la Alcaldía y liderazgo de la Alcaldía de Valledupar, es abrir una registraduría especial en el barrio primero de mayo que va a ayudar con apoyo de la cooperación en particular de Agnubrio y M, pero eso no va a ser suficiente y vamos a tener que buscar mecanismos alternativos que nos permitan aumentar la capacidad de la registraduría en esta ciudad y sobre todo en los municipios de Aguachica y Agustín Codazzi, donde el número de retornados colombianos es muy importante. El director de Migración Colombia, Cristian Kruger Sarmiento, informó que hubo un aumento de 17 agentes de migración y una unidad móvil para reforzar los operativos migratorios durante las festividades que se llevarán a cabo en abril en esta ciudad. En el Festival Vallenato por parte de Migración Colombia vamos a destinar 17 funcionarios que van a estar todos los días del Festival Vallenato pendientes, trabajando articuladamente con la alcaldía, con las autoridades locales, buscando el orden, buscando la tranquilidad de esos días. Vamos a tener cuatro patrullas migratorias permanente, igualmente haciendo un ejercicio de verificación y de control migratorio. Vamos a traer una unidad móvil expandible, es una unidad que presta servicios migratorios para atender las necesidades y los requerimientos que se tengan. Entonces, es muy importante resaltar eso, el grupo GEM, ese grupo especial migratorio va a tener un plan especial, igualmente para el tema de los niños y para el tema del evento, el Festival Vallenato que se va a hacer a finales de este mes. Finalmente, el gerente de Frontera de Venezuela de la Presidencia de la República de Colombia, Felipe Muñoz, indicó los resultados de los controles a la problemática de la mendicidad y explotación laboral infantil con los niños de origen venezolanos en la ciudad de Valledupar. 25 mil migrantes venezolanos viven en la ciudad de Valledupar y un total de 35 mil migrantes venezolanos residen en el departamento. Hemos definido un plan de choque para evitar la mendicidad y la explotación infantil laboral en los niños venezolanos en la ciudad de Valledupar en particular. El ICBF, la Defensoría de Familia, la Comisaría de Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia vienen haciendo una tarea positiva. Ya tienen más de 10 niños en procesos de restitución de derechos, pero vamos a hacer un plan de choque adicional con el concurso de todas las entidades para evitar que estos niños sean explotados.